Si no tienes, no salgas a buscarlo. Ok, perfecto, es un meme. Si no tienes síntomas, no salga a buscarlos. Y si tienes síntomas, no salga a repartirlos. El coronavirus es real, cuida tu salud y la de los que rodean. Bueno, es un meme. Yo me quedo en casa. Ya la semana pasada les había mostrado un meme semejante con el mismo texto en general. Y es real. Es probable que, como el rebrote sigue en todo lo que da en la Ciudad de México y los municipios conurbados, pues es muy probable que pasemos ya al color rojo del semáforo. Y es cierto, es grave. Tenemos más de 22 millones de habitantes que si no nos cuidamos, nos tenemos el potencial precisamente de duplicar, triplicar lo que hemos tenido en otros lugares. Ya se los mostré, creo, esta gráfica, o no, quién sabe, porque este es del 16 de diciembre. lo que ven, el número de nuevos casos confirmados de COVID-19 por cada millón de habitantes. Desde el primer caso por millón. Notarán que México está aquí, hay países que van mejor, hay países que tienen rebrotes más intensos, Canadá nos duplica, Alemania nos triplica, y si viéramos otros rebrotes tendríamos que el número de nuevos casos diarios por millón de habitantes de México se multiplica por 10. Es grave, es peligroso, sí, es muy peligroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos en casa. Les deseo, por si no nos alcanza los 60 minutos, les deseo que pasen una excelente cena con sus familiares en su casa, con los familiares de su casa. No es tiempo para visitarnos. Prográmense para el próximo año a tener una gran reunión con todos sus primos, tíos y abuelitos. Si no nos cuidamos, no habrá nunca más una gran reunión con sus parientes. Bueno, ya vimos nosotros el miércoles los aspectos históricos de la evolución. Ahí, Dana. Dana Beatriz. ¿Está presente, Dana? ¿Dónde está, Dana? No tiene participación. Yo, Pérez Beltrán. Pérez Beltrán. Sí, dime. ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? Se ven las diapositivas que dice Evolución, Aspectos Históricos. Muchas gracias. Esto ya lo vimos el miércoles y platicamos el texto previo a la presentación de Evolución de las Especies Pruebas. Lamentablemente, la grabación del miércoles Teams no la bajó bien, no la bajó en absoluto, así que no tenemos grabación de eso. Tengo una grabación del lunes muy cortada. Voy a ver qué puedo hacer. Es de corte y confección con lo que tenemos de otros grupos, a ver si puedo subir la clase, la primera clase de la semana 13 al blog. Es difícil, pero vamos a intentarlo. Como siempre saben, yo, como yo he elaborado las diapositivas, las presentaciones, pues entonces, yo tengo el original. Vamos a ver la evolución de las especies pruebas. Esta es la versión 4.0 y la que tienen allá en la char, en el blog, es una versión anterior. Espero poder subir una presentación de estas. Ok. Vamos a hablar. La evolución de las especies. De hecho, la carátula de la presentación. Confirman, por favor, si se está viendo la carátula. Sí, profesor. Si está bien, soy de Jesús. Perfecto. Ok. Esta imagen de aquí es precisamente una prueba de la evolución. Una prueba que consiste precisamente en que habla sobre el origen de las alas en los insectos. Pero no tenemos tiempo de discutir esta prueba en particular, pero si ustedes lo desean, podemos más adelante, en el 2021, platicar sobre ella. Primero, la evolución es un hecho o un teorón según Dawkins. Aquí tenemos un árbol filogenético por la técnica de elaboración se llama cladograma de 3.000 especies. Lo hizo un científico llamado Illys. Aquí están los animales, aquí están las plantas, aquí están los protistas, aquí están los hongos, aquí hay algunas bacterias y arquea que están mal muestreadas y nosotros estamos aquí, en esta flecha. Aquí estamos nosotros. Bueno, podemos formar estos cladogramas con más o menos especies en el muestreo, pero nosotros podemos saber precisamente de acuerdo a las pruebas de la secuencia de las macromoléculas de los organismos qué especie está más cercana, más emparentada con los demás. Y claro, aunque ya lo mencionamos el miércoles, ¿qué es un teorón? Según Dawkins, que es el que lo propone, es un conocimiento de la realidad para la cual el cúmulo de evidencias a su favor y la carencia de falsación implican su aceptación más allá de una duda razonable y práctica. Por ejemplo, tenemos el teorón de la gravedad de Einstein, el teorón de la mecánica cuántica, el teorón de la termodinámica y una larga lista que suele acostumbrarse a denominarse las teorías. Pero Dawkins propone que en vez de teorías digamos teorón. Y bueno, ¿de dónde provienen las evidencias de la evolución? De todas las ramas de la biología y sin entrar en conflicto con las ciencias de la tierra, la física, la química y la astronomía. Tenemos evidencias que provienen de la domesticación de las especies, de la anatomía comparada, de la fisiología comparada, de la paleontología, de la biogeografía, de la biología molecular, de la genómica, incluso también tenemos de la evolución experimental, de experimentos directos. ¿Qué sucesos se necesitan para que haya evolución? Les recuerdo, uno, variabilidad, dos, herencia, tres, selección. Siempre que tenemos estos tres elementos, lo que tenemos es un proceso de evolución, un proceso de cambio. en la evolución de los seres vivos, solo los rasgos existentes y heredables son susceptibles de selección. ¿Qué es la domesticación? Bueno, es la selección artificial llevada a cabo consciente o inconscientemente a lo largo de muchas generaciones. La domesticación ha logrado prodigios, por ejemplo, como todas las variedades de la col, favoreciendo en la selección a hojas, a yemas o tallos, se tienen distintas plantas con fenotipo irreconocibles una respecto a la otra, a partir de esta plantita del centro que es una pequeña mostaza, una planta de mostaza, pariente a la mostaza. Si se seleccionan llamas germinales tienen la col, si se seleccionan los agrupamientos de las flores tienen la coliflor, si se seleccionan las flores y los tallos tienen el brócoli, etc. ¿Por qué entonces la domesticación es prueba del proceso evolutivo? Porque es en realidad el mismo proceso excepto la gente que selecciona. Nosotros lo hemos hecho durante los últimos 12 mil, 15 mil años por pura intuición y no hay duda de la comunidad de origen entre un chihuahueño y un San Bernardo. Claro, es algo más complicado de ver, pero aquí tenemos el tiosíngril que es el ancestro, la planta de la cual fue domesticada y convertida en el maíz que nosotros conocemos. Y entonces la domesticación que Darwin estudió ampliamente y que podemos mencionar que es una selección artificial realizada por creadores es precisamente nos permite darnos cuenta cómo esta analogía de la selección natural que es la domesticación permite generar diversidad, diversidad de chiles, diversidad de maíces, diversidad de razas de perro. Y claro, eso precisamente a que sólo los rasgos heredables son susceptibles de selección. No necesitamos saber, los humanos no necesitamos saber teoría de la evolución para realizar esta selección artificial. sin embargo, tenemos pruebas por ejemplo de la anatomía. ¿Cómo la anatomía es prueba de la evolución? Bueno, la anatomía de las especies existentes no puede explicarse por la creación especial. ¿Por qué un animal volador y otro nadador debieran compartir el mismo esqueleto? ¿Incluso nuestro mismo esqueleto? Vean aquí el esqueleto de un murciélago, el esqueleto de una tortuga y bueno, el esquema es clarísimo. Los huesos cambian un poco de forma, pero la relación de unos huesos con otros es clarísima. La creación especial no puede explicar este patrón y la selección natural de linajes con un ancestro común sí lo hace. Insistamos, distintos pero iguales. Aquí tenemos un ser humano y un ser equino, sus perfiles. ¿Qué hay debajo de ese perfil? Pues es el cráneo que con distintos huesos que precisamente su forma es la que le confiere la base de la forma del rostro. Lo mismo pasa en este ser equino y que encontramos cuando vemos los huesos del cráneo. que los cráneos contienen los mismos huesos pero dan origen precisamente a diferentes rostros. ¿Cómo explicar la presencia de estos mismos 28 huesos en los seres humanos y en los seres equinos? ¿Así se han modificados en cada especie? Con la creación especial no tiene sentido. con la descendencia con modificación es casi obvio. Ahora desde el punto de vista de la fisiología vamos a ver una evidencia pero para ello tengo que recordarles lo que vimos de la transmisión del impulso nervioso y algo que no estudiamos que el semestre está cortado es ¿Qué es la potenciación a largo plazo denominada LTP? Bueno es un mecanismo de retroalimentación que facilita la transmisión del impulso nervioso reforzando la sinapsis. En este esquema del lado izquierdo estamos mostrando que ha estado ocurriendo la transmisión del impulso nervioso. Una vez que ocurre la transmisión del impulso nervioso un neurotransmisor retrógrado de la neurona posináptica el NO inicia una cascada de señalización que refuerza la sinapsis. El NO entra a la neurona presináptica y desata una cascada de mensajeros que llega al núcleo que hace que se enciendan ciertos genes ciertos genes que producen los mensajeros se traduce los mensajeros se producen las proteínas y son proteínas que construyen una sinapsis más grande. una sinapsis reforzada que precisamente es la base neuronal de la memoria. ¿Cómo la fisiología aporta pruebas de la evolución en este caso y en este ejemplo que les estoy dando? Piensen ¿por qué un molusco como la plicia que les muestro en la fotografía debiera reforzar su sinapsis igual que nosotros? al grado tal que la potenciación a largo plazo se descubrió en este animalito si cada especie tiene un origen separado no tiene sentido la comunidad de origen de los animales en cambio explica que la base molecular de la memoria debiera ser común y efectivamente así es ahora hay pruebas directas de la evolución porque las pruebas que he mostrado son pruebas en donde nosotros vemos las evidencias y reflexionamos pero hay pruebas directas de la evolución sí sí las hay pero no son los fósiles hay gente y colegas que mencionan que los fósiles son prueba directa de la evolución no es así este el fósil de este pez el fósil de este artrópodo trilobite con unos soberbios ojos compuestos en forma de columna son pruebas de la evolución pero no son pruebas directas son en realidad pruebas indirectas porque muchas veces los fósiles son restos de seres vivos del pasado pero de ¿qué es lo que tenemos que hacer? una serie de inferencias para poder por ejemplo reconstruir cómo era el organismo original tomar mediciones de fechamiento de los yacimientos de donde se obtuvieron los fósiles y colocarlos a lo largo del tiempo geológico y luego hacer comparaciones y ver qué organismos son más cercanos a otros y claro todo esto no es una evidencia directa y claro por ejemplo podríamos hablar de que si hay fósiles transicionales es decir fósiles de organismos que estaban en un proceso de cambio evolutivo y si en realidad en abundancia y eso no obstante que el registro geológico que contamos es incompleto por muchas razones pensemos si las serpientes descienden de un ancestro reptil y estos son tetrápodos es decir tienen cuatro patas entonces deberíamos encontrar fósiles animales tipo serpientes pero con patas precisamente como el fósil mostrado como ven el esqueleto es típico de una serpiente una enorme cantidad de vértebras con sus de vértebras repetidas repetidas delgadito delgadito y aquí tenemos sus patas hay fósiles transicionales si como pujila darwini situada entre el ancestro terrestre y las focas marinas si los mamíferos bueno saben los mamíferos somos mayoritariamente especies terrestres las focas son sin lugar a dudas mamíferos le dan leche a sus bebitos pero las focas están adaptadas al medio marino así que debiera encontrarse un fósil de un mamífero terrestre más antiguo que las focas con caracteres compartidos con ellas pero con patas entonces ese ancestro casualmente pues si se encontró y se llama pujila darwini como pueden ver tienen dedos aplanados que indican que el animal podía nadar otros rasgos del esqueleto son similares a las de las focas noten que tiene patas robustas adaptadas para caminar a diferencia de las patas de las focas que ya se han adaptado a forma de aletas que son muy útiles para nadar pero que no sirven para caminar ¿se dan cuenta? entonces los fósiles transicionales abundan de hecho cada fósil es una evidencia los vertebrados terrestres tenemos dedos excepto por pérdida secundaria como en el caso de los de los cerdos de los caballos los peces son vertebrados más antiguos y no tienen dedos nosotros somos más recientes y que es lo que ocurre así que debiéramos encontrar fósiles de animales con dedos con rasgos semejantes a peces y precisamente se han encontrado esos fósiles aquí tenemos Seymoria que tiene claramente dedos y sus características en buena parte de su esqueleto son similares a los peces hay fósiles transicionales y por lo tanto evidencia de la cambio evolutivo sí de hecho cada fósil es una instantánea a lo largo de una línea evolutiva aquí precisamente desde fósiles de sin lugar a dudas peces hasta aquí hasta fósiles de peces no, no es cierto fósiles de anfibios como los que tenemos acá pero las evidencias no se reducen a eso también tenemos evidencias biogeográficas piensemos si las especies derivan de una especie ancestral entonces es esperar que las especies hijas se encuentren en vecindad geográfica esto sería es de hecho una predicción directa de la teoría de Darwin Wallace de la descendencia con modificación y entonces aquí tenemos en la imagen un grupo de islas y en cada grupo de islas que estas islas están al frente del de Ecuador de la isla de la costa de Ecuador tenemos varias especies de tortugas cada una características de diferentes islas de estas islas de las Galápagos se dan cuenta que conclusión tenemos de esto que especies afines tienden a encontrarse cerca entonces porque la biogeografía aporta evidencias del hecho evolutivo bueno por ejemplo sabemos que de la geología que los continentes actuales conformaron un supercontinente hace muchos millones de años llamado gondagua la recuperación de fósiles de distintas especies del mismo género en varios continentes actualmente alejados se explica fácilmente por la comunidad de origen por evolución noten que gondagua estaba formada por Sudamérica África Antártida la Einda Australia y aquí Madagascar también y entonces hay fósiles de estos organismos con esta distribución geográfica que claro ¿qué es lo que nos dice esto? que las especies hermanas tienen territorios cercanos y la biografía nos demuestra que así fue tenemos evidencias también derivadas del desarrollo embrionario de la embriología tenemos aquí en la fotografía un acercamiento al hombro de un recién nacido de 577 gramos muy prematuro y pueden ver en esta parte de aquí que tiene una piel muy peluda muy peluda los bebés realmente no nacen así los bebés a términos de 38 o 40 semanas ¿por qué habríamos de elaborar una piel peluda cuando somos fetos para perderla más tarde antes de nacer? según la creación especial no tiene sentido pero la explicación evolutiva es clara los humanos usamos un programa de desarrollo primate tachado y corregido por la selección autonal tenemos un programa escrito en el en nuestro genoma en nuestro ADN con genes maestros y cascadas de encendido y apagado Dawkins eminente biólogo dice la evolución es una alteración genéticamente controlada de un programa de desarrollo embrionario una observación respecto al asunto de las pruebas que hemos estado mencionando es que las evidencias independientes son buenas el hecho evolutivo en realidad está sostenido por la convergencia coherente de millones de piezas de evidencia la teoría evolutiva predice que deben encontrarse en los organismos actuales rastros de rasgos útiles en los ancestros aunque ahora ya no lo sean y precisamente con mayor razón si ahora ya no lo son entonces que tenemos aquí la fotografía la fotografía de un bebé y que tenemos la cola de un bebé en nuestro programa de desarrollo humano de homo sapiens el gen maestro que dispara la construcción de la cola está mutado está silenciado y una mutación lo puede reactivar y claro cuando se reactiva se inicia la construcción precisamente de una cola y claro eso es evidencia de la evolución también tenemos evidencias de la biología molecular como recordarán el ADN está formado por cuatro monómeros con cuatro letras químicas si se imaginan oligonucleótidos de cien pares de bases ¿cuántos existirán diferentes? pues cuatro elevado a la cien y cuatro elevado a la cien es igual a uno punto seis por diez a la seis oligonucleótidos diferentes y estos son cien pares de bases imagínense cuando tenemos gigabases en el caso de las proteínas pues es algo semejante pero incluso más grande las proteínas están formadas por veinte letras químicas los veinte aminoácidos ¿cuántos péptidos diferentes de cien aminoácidos de largo se podrán formar? pues eso se puede calcular fácilmente veinte elevado a la cien y veinte elevado a la cien nos da uno punto veintisiete por diez a la ciento treinta elevado diez elevado a la ciento treinta péptidos diferentes este número es cincuenta órdenes más grande que el número total de electrones protones el número total de partículas elementales de todo el universo o sea que el campo de secuencias diferentes que puede haber de péptidos y de ácidos nucleicos es muy grande de ahí pues que nos podemos preguntar de dónde resultan las evidencias de la biología molecular pues del hecho de que cada monómero cada letra en el ADN cada letra en las proteínas es un rasgo a comparar la distribución de secuencias podría seguir un patrón aleatorio que ocupe todo el espacio de secuencias como se esperaría de una creación independiente de cada especie una de la otra sin embargo el patrón existente es anidado y jerárquico que ocupa sólo ciertas partes adyacentes del espacio de secuencia disponible les muestro aquí una porción de las secuencias de aminoácidos de la proteína especular del coronavirus del SARS-CoV-2 del del coronavirus de murciélago del pangolín el SARS-CoV-1 de humano y otros dos coronavirus relacionados a SARS de murciélagos tenemos unas 40 aminoácidos aquí anotados por el código de una sola letra y para favorecer la visualización están a color cada aminoácido tiene diferente color y que encontramos que aquí en el aminoácido 670 tenemos isolepsina y isolepsina en todos tenemos histeína en todos tenemos alanina en todos tenemos serina en todos tenemos tirosina en todos hay en las proteínas de los eucariotes y que se producen las virus que es las proteínas virales que se producen en eucariotes generalmente son proteínas que tienen están decoradas con cadenas de glicanos cadenas de azúcares esas cadenas se agregan a dos aminoácidos la serina o la tiranina que son los únicos aminoácidos que tienen OH se fijan que el SARS-CoV-1 tiene serina en esta posición al igual que estos de vampiro pero el humano en el murciélago rat G13 y el pangolín tenemos trionina esto lo que indica y otros análisis de otras partes de la secuencia es que el SARS-CoV-2 es un virus que evolucionó que es descendiente de virus que estuvieron y que todavía existen que están infectando a murciélagos y pangolines pero en el momento en que estos virus de pangolino de murciélago en que infectaron a un humano hubo tal vez una mutación que le facilitó establecerse como virus humano en este caso tenemos esta mutación por inserción donde ocurrió esto si fue en pangolín fue en murciélagos o fue en otro animal todavía no lo sabemos pero todo esto es compatible y comprensible solo con la descendencia con modificación darwiniana incluso lo que se supuso Penny en 1982 un científico biólogo molecular en aquellos años del siglo pasado probó la teoría evolutiva de manera directa y propuso lo siguiente si hay una comunidad de origen de las especies entonces deberán obtenerse árboles filogenéticos similares a partir de diferentes juegos de datos él usó la secuencia de cinco proteínas todavía en aquella época no se podían secuenciar los genomas y que encontró precisamente lo que plantea hay una comunidad de origen porque se construyen árboles filogenéticos similares incluso más tarde Theobald en 2010 hace una prueba prueba bueno ya sé que está en inglés pero dice prueba el origen del último ancestro común de todos los organismos actuales sin asumir que la similidad de secuencia implica este que se me fue la palabra implica parentesco genético y dice este Theobald yo pruebo UCA aplicando un modelo de la teoría de la selección y que es lo que encontró este científico encontró que o el último ancestro común de todos los organismos actuales es al menos 10 elevado al 2860 potencia 10 elevado a 2860 veces más probable que la hipótesis competente más cercana y bueno tenemos evidencias genómicas sí imagínense si las especies se originan a partir de un ancestro común entonces el orden de los genes en los cromosomas debería ser compartido este es precisamente el caso de los genes para proteínas ribosomales en el núcleo de mitocondrial en el ADN mitocondrial estos dos bacterias y en el ADN de las mitocondrias encontramos que sabemos perfectamente que son su ancestro fue una bacteria encontramos los genes ribosomales de la partícula de la subunidad mayor L y la subunidad menor S y están numeradas aquí como pueden notar entonces las mitocondrias son de organismos acuarióticos diferentes protistas hongos plantas y tenemos aquí como pueden ver que la secuencia se conserva se puede perder un gen pero el orden se conserva y claro esto es un argumento a favor de que efectivamente las especies se originan a partir de un ancestro como hay pruebas experimentales de la evolución sí y a varios niveles porque si la selección natural el principal mecanismo evolutivo es en una realidad entonces debería poder simularse informáticamente o también con experimentos in vitro o orgánicamente usando precisamente seres vivos y este es el caso Johnson en 2003 definió algorítmicamente organismos y genes entre comillas definió una función de selección y entonces puso en la computadora un programa donde puso 100 organismos con 700 parámetros es decir genes aleatorios a variar seleccionaron la función de adaptabilidad es decir de que se pudieran mover estos estos monitos dibujados precisamente con estos genes y que ocurrió que después de muchas mutaciones de replicación con mutaciones de los órganos ganadores de cada generación tenemos precisamente unos monitos que caminan perfectamente también hay experimentos de evolución in vitro la Weber en 1999 puso una poza de moléculas variadas de RNA los hizo pasar por una columna con una selección negativa las moléculas que se unen a la glicina de la columna se descartan las los ARN que pasan luego los hace pasar por una columna de selección positiva donde las moléculas que se unen a la arginina de la columna se recuperan ¿no? luego lo que hacía amplificaba las moléculas resultantes y las hacía mutar y repitió este ciclo uno dos tres cientos de veces el resultado es que hubo moléculas funcionales ganadoras con propiedades que ya no nos da tiempo de discutir ya lo último que quiero que vean es que hay prueba experimental directa con organismos si hay varios tenemos por ejemplo en este caso un trabajo de Malier y colaboradores en 2011 donde se hizo un cultivo sucesivo de Esquerica Cole incapacitada para elaborar timina se le mutó el gen que permitía elaborar la timina y se le hizo crecer en medio con 5 cloruracilo que es un análogo de la timina y con una pequeña pizca de timina es decir en estos cultivos de aquí hay bacterias hambrientas de timina con el homólogo 5 cloruracilo presente esta presión de selección favorece a las bacterias que pueden usar 5 cloruracilo en lugar de timina aunque sea poquito cualquier mutación que sea favorable por poco que lo sea será seleccionada generación tras generación como las bacterias de la segunda foto donde ya estas bacterias están creciendo sin timina estos se harán al principio del experimento hasta el final y estas ya crecen sin timina crecen con 5 cloruracilo entonces ¿qué es la evolución chicos? un hecho y si no están de acuerdo si son quisquillosos podrían admitir tal vez que es un tiurón que es un toque y lo que es un hit